Somos los críos que vienen de abajo y aquí el trabajo casea Me alegra si alguno se sale del ajo, cambia la placa por tarea No importa el dinero, un carajo, pero hay que vivir aunque no lo creas Si nunca tenemos los bajos es como nadar contra la marea Soy ese chaval que en la escuela tuvo problemas y ahora sueña con no tenerlo Daban patillas que dejan secuelas, dolor demo en las pulsiones de centro Ahora recuerdo a todos los maestros que ponían impedimento En vez de ayudar se convirtieron en lo malo del cuento Y es que resulta extraño que pasen los años y te hagan sentir menos Guarda ese daño like vino de antaño, mi abuela me dijo recemos Y es que resulta extraño que pasen los años y te hagan sentir menos Guarda ese daño like vino de antaño, mi abuela me dijo recemos Recemos por todo lo que va a pasar, por lo que el mundo deparará Si vienen cosas feas, se afrontan de cara con habilidad Mi abuela que coge el rosario y una vez más se pone a rezar Y yo le tiro para el barrio y una vez más vuelvo a pecar Somos los críos que vienen de abajo y aquí el trabajo casea Me alegra si alguno se sale del ajo, cambia la placa por tarea Somos los críos que vienen de abajo y aquí el trabajo casea Me alegra si alguno se sale del ajo, cambia la placa por tarea Los de mi barrio sin libertad, los interiores han de vigilar Están rayados, se van a ocultar, no son de hablar, tampoco fardar Al que quiso hacerme el lío cuando yo era crío lo miro y desconfío Desconfío al que me pegó, se me acojonó y ahora yo me río Hay alguno que habla pero que no ha visto nada En la droga tiene tablas y el kilo no llega a tocar Y yo tengo algún amigo que para el castigo lo quiere dejar Arrepentido y entre suspiro me cuenta que no puede más Hay alguno que habla pero que no ha visto nada Esa droga tiene tablas y el kilo no llega a tocar Y yo tengo algún amigo que para el castigo lo quiere dejar Arrepentido y entre suspiro me cuenta que no puede más Somos los críos que vienen de abajo y aquí el trabajo casea Me alegra si alguno se sale del ajo, cambia la placa por tarea Somos los críos que vienen de abajo y aquí el trabajo casea Me alegra si alguno se sale del ajo, cambia la placa por tarea Los de mi barrio sin libertad, los interiores han de vigilar Están rayados, se van a ocultar, no son de hablar, tampoco fardar Al que quiso hacerme el lío cuando yo era crío lo miro y desconfío Al que me pegó se me acojonó y ahora yo me río